Hola, y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión, tengo el placer de presentar la película La Colina de las Hamburguesas, de 1987, película bélica americana ambientada en la guerra de Vietnam, y que trata sobre el asalto de 1969 por parte del ejército estadounidense a una posición fortificada del ejército de Vietnam del Norte en una colina. Los registros militares estadounidenses de la batalla se refieren a la montaña como Colina 937, ya que tenía una altura de 937 metros. Escrita por James Caravazzos y dirigida por John Irving, la película fue protagonizada por Dylan McDermott, Stephen Webber, Courtney B. Dance, Don Chiddle y Michael Botman. La película fue producida por RKO Pictures y distribuida por Paramount Pictures. La productora, Marcia Nasatir, tenía un hijo que luchó como soldado en Vietnam, siendo una de las razones que la motivó a producir la película. El escritor y coproductor, James Caravazzos, también sirvió en la primera división de caballería, Air Mobile, entre 1968 y 1969, y pasó cinco años entrevistando a soldados involucrados en combate e investigando sobre la batalla de Hamburger Hill. En cuanto a Irving, cineasta nacido en Inglaterra, había trabajado también en varios documentales sobre Vietnam en 1969. La película retrata el combate, el coraje, la camaradería y la dedicación de los soldados a su misión. También plantea cuestiones dolorosas sobre la guerra de Vietnam, como la estigmatización de las tropas de reemplazo por parte de los veteranos, y los aparentes caprichos del mando superior, especialmente por la falta de valor estratégico de la colina y las pérdidas innecesarias que siguieron. Se discuten otros temas, como el efecto del sentimiento antibélico en la moral de los soldados y las tensiones raciales entre ellos, así como la superación de tales prejuicios, mediante la camaradería, amistad y el respeto mutuo adquirido en campaña. La película también describe cómo los soldados en tierra se sintieron traicionados una vez que regresaron a los Estados Unidos, especialmente por estudiantes universitarios. En una escena, un soldado recibe una carta de su novia diciéndole que no seguiré escribiéndole porque sus amigos de la universidad le han dicho que es inmoral estar con un soldado, al que llaman asesino. En otra escena, el sargento Worcester, interpretado por Steven Weaver, les dice a sus compañeros que cuando regresó de su primer periodo de servicio en 1968, enfrentó el estigma de ser un veterano de Vietnam y cómo hippies arrojaban bolsas de excremento de perro a los soldados que regresaban. La película fue bien recibida por la crítica y la taquilla, aunque no se acercó al tremendo éxito de Pelotón, estrenado un año antes y de mayor presupuesto. Sin embargo, muchos críticos de ese entonces y posteriores consideran a la colina de las hamburguesas un trabajo aún mejor logrado y con muchos veteranos alabándola como una fiel representación de los hechos ocurridos en Vietnam. En 1969, un pelotón de soldados lucha en Vietnam y termina con un soldado que muere en un helicóptero. Mientras se preparan para ser enviados de nuevo a la acción, un pelotón del tercer batallón, 187 de infantería, recibe cinco nuevos reclutas como reemplazos. Beletsky, que se queja constantemente de que no podrá recordar todo lo que se ha enseñado. Langilly, obsesionado con el sexo y molesto cuando la gente pronuncia mal su nombre. Washburn, un hombre tranquilo y conservador y el único afroamericano en el grupo de reemplazos. Pinstock, quien es extrovertido y se ha ofrecido como voluntario para el servicio de combate en Vietnam. Y finalmente Calvon, el más tranquilo pero más prometedor de los nuevos soldados. Tomada bajo el ala de su líder, el sargento Adam France, los reclutas pasan sus primeros días llenando bolsas de arena y luchando para dormir, antes de ser colocados en el escuadrón de France. Luego, reciben un curso intensivo sobre habilidades en el campo de batalla, que incluye todo, desde higiene bucal hasta una demostración de un desertor del Vietcong, sobre cómo las tropas enemigas pueden penetrar hábilmente las defensas del perímetro de los Estados Unidos. France hace todo lo posible para preparar a los nuevos soldados para el combate, pero expresa su frustración antes de que el desertor del Vietcong penetre silenciosamente una barrera de alambre de púas y les apunta con unas sacuetes. Aparte de los reemplazos, el pelotón tiene un nuevo comandante, el teniente Eden, y el sargento de primera clase, Worcester. El equipo de ametralladoras del pelotón está compuesto por el corpulento soldado Duffy y su compañero de gafas, el soldado Gaijin. También hay tres veteranos afroamericanos en la unidad, Motown, Doc Johnson y el sargento McDaniel, a quien le queda menos de un mes de servicio, todos los cuales conocen de primera mano la discriminación racial que aún se practica en el ejército. Los recién llegados tienen su primer repentino sabor de guerra cuando un tranquilo momento junto al río es interrumpido por un bombardeo de mortero enemigo. France pide que el fuego de contraataque termine el ataque. Varios civiles mueren en el intercambio y uno de los reemplazos, Galvan, es decapitado por un fragmento de proyectil. La muerte de un soldado irrita aún más al sargento France. Pronto, el pelotón participa en una operación importante y es transportado por aire al valle de Achao. Poco después de desembarcar en la zona de aterrizaje, se encuentran bajo fuego de armas automáticas y se produce un tiroteo. Los soldados norvietnamitas se retiran después de sufrir al menos una aparente baja. McDaniel también muere. Esta derrota provoca considerar amargura y tensión por parte de Doug Johnson, quien culpa a France por no haberle dado al poco tiempo una asignación menos peligrosa. Inicialmente, se ordena al batallón que reconozca una montaña cerca, pero se desvía inesperadamente y comienza un asalto a la colina 937, controlada por el enemigo, que pronto se convierte en una batalla importante cuando se encuentra una resistencia inesperadamente fuerte. Los norvietnamitas, en lugar de utilizar tácticas de choque y fuga, como lo habrían hecho en enfrentamientos anteriores, defienden posiciones bien arraigadas. El pelotón se ve obligado a atacar la colina repetidamente contra una posición obstinada. Entre asaltos, los ataques aéreos de Estados Unidos eliminan constantemente toda la vegetación con una palm, dejando la colina como un páramo árido y abrazado. En un asalto, un Duffy malherido y enloquecido por la batalla, empuñando un M60, parece estar a punto de triunfar, mientras la resistencia enemiga comienza a desmoronarse. Sin embargo, el apoyo aéreo fallido de los helicópteros a causa de varias bajas amistosas, para horror del Teniente Eden y su operador de radio, Murphy, el asalto fracasa y Duffy se encuentra entre las víctimas mortales. Entre ataques, el pelotón intenta descansar, charlando sobre la agitación social y los disturbios en casa. Beanstalk está devastado por una carta de su novia, cuyos amigos de la universidad le han dicho que es inmoral permanecer junto a un soldado. Beletsky recibe una carta grabada de su chica en casa y Franz está sorprendido y conmovido de que ella mencione su nombre. El sargento Worcester describe a sus camaradas la alienación y la hostilidad que encontró en su regreso a casa de su anterior servicio, junto con el colapso de su matrimonio y cómo un buen amigo cuyo hijo había sido asesinado en Vietnam en 1965, había sido conducido a un colapso emocional por crueles llamadas telefónicas de estudiantes universitarios antiguerra, regoteándose por la muerte de su hijo. Franz relata una historia sobre cómo se ofreció como voluntario para el vuelo, diciendo la única razón por la que salía en el aire fue Collins. Sin embargo, cuando llegaron las órdenes de una operación peligrosa, Collins se negó a participar. Más tarde, Franz también tiene un enfrentamiento con un reportero de televisión, diciéndole que tiene más respeto por el ejército norvietnamita en la colina que por el reportero. El pelotón, cada vez más exhausto, continúa su intento de capturar la colina 937, pero es en vano. El décimo asalto tiene lugar con lluvias torrenciales. Gaijin muere, Beletsky y Doug Johnson resultan heridos. Antes de ser evacuado, Doug les dice a Franz y Motown que capturen la colina para que al menos tengan algo de que estar orgullosos, pero parece sucumbir a sus heridas momentos después cuando aterriza un helicóptero de evacuación médica. Beletsky, a pesar de haber recibido una herida de un millón de dólares, decide regresar a su unidad. El undécimo y último asalto lo montan las tropas restantes, cuya amargura y agotamiento son superados por la desesperación y orgullo de la unidad. Las posiciones enemigas finales están invadidas, pero el costo es alto. El teniente Eden está gravemente herido y pierde el brazo. Murphy, Worcester, Motown, Beanstalk y Langilly mueren antes de que las pocas tropas restantes lleguen a la cima. Franz, aturdido por la pérdida de tantos amigos, está aturdido y herido por una bayoneta enemiga. Beletsky, también herido pero enfurecido, lidera el empujón final hacia la cumbre. Un Franz sangrante y débil también llega a la cima y descansa junto a Beletsky y Washburn mientras el campo de batalla finalmente se queda en silencio. La imagen final es la cara ahora envejecida por la batalla, llena de lágrimas y angustiada de Beletsky. Mientras contempla la carnicería de abajo, escuchándose conversaciones de radio constantes, pero sin respuesta. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película, a pesar de ser una de las adaptaciones más sangrientas y gore sobre la guerra de Vietnam, es una de las más precisas históricamente, con prácticamente ninguna imprecisión histórica. Además del detalle del uso de parches en el hombro, camufladas por parte de las tropas americanas, cuando en realidad la división aerotransportada era la única que seguía usando parches para el hombro a todo color por motivos de orgullo, además de este detalle y de los nombres de los personajes, adapta efectivamente la campaña en sí. Así tenemos la batalla de las colinas de las hamburguesas, que fue una operación dentro de la guerra de Vietnam, liberada por las fuerzas del ejército de los Estados Unidos, compuesta por la 101 división aerotransportada y el ejército de la república de Vietnam, que sumaban 1.800 efectivos, contra las fuerzas del ejército popular de Vietnam de alrededor de 800 hombres, del 10 al 20 de mayo de 1969, durante la operación Apache Snow. Aunque la colina 937 estaba fuertemente fortificada y tenía poco valor estratégico, el mando estadounidense ordenó su captura mediante un asalto frontal. La batalla fue principalmente un enfrentamiento de infantería, con las tropas aerotransportadas estadounidenses subiendo la colina empinada contra tropas bien atrincheradas. Los ataques fueron repelidos repetidamente por las defensas del ejército norvietnamita. El mal tiempo también obstaculizó las operaciones. El comandante de la brigada estadounidense ordenó un asalto coordinado de dos batallones para atacarlo desde el sur y desde el norte, tratando de evitar que el enemigo se concentrar en cualquiera de los dos batallones. Luchando a menos de 75 metros de la cumbre, la compañía americana casi arrastró la colina, pero sufrió graves bajas, incluidos todos sus oficiales. La batalla fue de combate cuerpo a cuerpo, con los dos bandos intercambiando armas pequeñas y fuego de granadas, a sólo 20 metros el uno del otro. El alto mando intentó coordinar los esfuerzos de las divisiones americanas desde un helicóptero, pero una tormenta eléctrica redujo la visibilidad a cero y puso fin a los combates. Tres compañías convergentes lucharon por tomar la colina, encontrando una fuerte oposición. Debido a las numerosas bajas ya sufridas por sus unidades y bajo la presión de la atención no deseada de la prensa, el comandante de la operación, Mayor General Melvin Saez, consideró seriamente interrumpir el ataque, pero decidió lo contrario. Las pérdidas habían sido severas, con aproximadamente 320 muertos o heridos, incluyendo más del 60% de los 450 soldados que habían asaltado en un valle. Dos de sus cuatro comandantes de compañía y 8 de los 12 líderes del pelotón se habían convertido en bajas. Sin embargo, las tropas aerotransportadas, en un asalto final, lanzó su ataque de cuatro batallones el 20 de mayo. El ataque fue precedido por dos horas de apoyo aéreo y 90 minutos de fuego de artillería. Los batallones atacaron simultáneamente y al mediodía llegaron a la cima, iniciando una reducción de búnkeres que se prolongó durante toda la tarde. Algunas unidades del ejército norvietamita pudieron retirarse a Laos, y la colina 937 quedó asegurada. El alto costo de vidas para tomar una posición sin valor estratégico solo para abandonarla poco después, provocó una controversia tanto en el ejército como en el público estadounidense. El mismo Saez comentaría, esta no es una guerra de colinas, esa colina no tenía ningún valor militar. Encontramos al enemigo en la colina 937 y ahí es donde lo combatimos. Esta batalla muestra también el cambio de estrategia por parte del alto mando estadounidense, pasando de un enfoque de búsqueda y destrucción del enemigo a atacar su morro logístico para evitar sus operaciones a gran escala. Debido a los enconados combates y la alta tasa de víctimas, los periodistas que cubrían la guerra de Vietnam apodaron la montaña como colina de las hamburguesas. Un soldado relató a un periodista, ¿alguna vez has estado dentro de una máquina de hamburguesas? Nos cortó en pedazos el fuego de una ametralladora extremadamente precisa. El debate sobre la colina de las hamburguesas llegó al congreso de los Estados Unidos, con críticas particularmente severas al liderazgo militar por parte de los senadores Edward Kennedy, George McGovern y Stephen M. Jung. La revista Life publicó las fotografías de 242 estadounidenses asesinados en una semana en Vietnam. Esto ahora se considera un evento decisivo de la opinión pública negativa hacia la guerra. Si bien solo 5 de las 241 fotos destacadas eran de los muertos en la batalla, muchos estadounidenses tenían la percepción de que todas las fotos que aparecían en la revista eran víctimas de la batalla. Las bajas americanas en la batalla terminarían ascendiendo a un total de 72 muertos y 372 heridos, mientras que las de los norvietnamitas terminarían siendo de 630 muertos. Aún así, la controversia sobre la conducción de la batalla de la colina de las hamburguesas llevó a una reevaluación de la estrategia de Estados Unidos en Vietnam, mientras que simultáneamente el presidente Richard Nixon anunció la primera retirada de tropas de Vietnam del Sur. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la guerra de Vietnam, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.